¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasaré a comentaros lo indignada que estoy con los servicios telefónicos y con uno en concreto. Grabé ayer una conversación que tuve con un servicio público que os paso a enseñar, ¿no? Escuchadlo. A ver, yo venía cantando, no, yo venía cantando con alegría y entonces, vamos a ver, perdón, ¿esto es el IKEA? ¡Es que me he comprado la cama! ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidado, que yo escucho lo que se ha hecho en la sala, ¿eh? A ver, yo me he comprado la tontería de Western French, Timo, Bo, y me dijeron... Buena marca, buena marca. ¡Este modelo no lo tenemos! ¡Este modelo no lo tenemos! ¡Este modelo no existe! Me tenemos mucho mentirosa, perdón. Increíble, increíble. Que me he comprado la tontería, y mire, y le faltan, le faltan tres bisagras, la cita de carrocero y tres patas. Entonces, esto es una casa, o es un ejemplo, y no, y no, que es una publicidad, olvidé de que yo está. Me explico, ¿qué? Siento, siento el error, le, le gusta, le, la, la, la... Encima no sabía ni lo que estaba diciendo el chaval. Pasaremos, la satisfaremos, con una hora, la satisfaremos, con una hora y... ¡Qué incompetencia! Oye, perdóname, ¿esto es mi Ikea? Perdóname, porque es que yo me vi, yo me voy a ver el Carrefour de cabeza a comprar. Yo el Ikea no vuelvo a comprar en la vida. Ah, en la vida. Por favor, tranquilice. No, no, por favor, no estoy muy tranquila, no estoy muy tranquila. ¡Oye! ¿Se te quedas? Oye, ¿por qué le... por qué... Perdón, espimo, se te derrotó. Perdón, espimo, se te derrotó. ¿Por qué me te va? ¿Usted qué hijo se quedes? No, no, usted quiere, usted no lo puede, yo estaba en mi casa y me han llamado. ¿Usted quiere? Incomprendible. ¡Me lo voy a explicar! No, ¿por qué? Estoy en mi casa, llámame. Os queda claro, si tenéis un problema alguna vez con una compañía o servicio público, nunca llaméis por teléfono, nunca, porque os van a torear o van a mandar de un servicio a otro y vuestro problema no se va a solucionar. Así que, id en persona, mostrar vuestra mala leche, a lo mejor se hace un poquito más de caso. Por cierto, ¿qué es un chomino? Bienvenido. 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 Gracias.